Bienvenidos aquí Darkslash, vamos a continuar con Dark Souls 2 Déjeme checar mi toma, a ver, está bien creo ahí, esto, ah no, está medio De aquí está bien, pero de aquí casi no A ver si ahí, ah, creo que sí, de aquí creo que está bien, y de aquí, más o menos, vale Ahorita lo checo allá, bienvenidos, ah, pero todavía tengo este, mis almas, 111, de cuántas me piden para subir A ver 39, o sea me faltan 18, 11, 21, 31, ajá 28, yo creo que sí las acompleto, a ver Ah, nada más tengo esta, alma de gran enero, a ver, úsala 20, 31, ajá Estas que eran, te dan salud Ah vida, gema de vida, ok Vamos mejor a, es que si es un jefe Me va, me va, me va seguro es que me mate Vamos a teletransportarnos a, donde hay muchos enemigos Ah, ya sé, aquí mismo De hecho quería ver si, pero ahí salen Ok, sí, al inicio Aquí Nada más para juntar nueve, no, perdón, son ocho, ¿no? Ocho mil y subo de nivel, algo Y ya entramos a peler con jefe, porque si no, perderme unas, no sé, hasta diez mil o veinte No me causa problema Pero si puedo ahorrarme ahorita Ahí hay algo Está arriba Si puedo ahorrarme y perder todas estas almas, mejor A ver aquí Ah, ok, aquí Ok, aquí Ahí falta un poquito Y hasta eso no es tanto Ok Ok, ya, entonces déjenme quitar esto Y ya estamos listos Ajá Creo que ya ni hay enemigos Aquí Ay, 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 ay Bueno, aquí estos bichos Me dan Doscientos Hace aquí Vamos a ver si hay Ahora voy a matar aquí Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Rápido! Corre 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 ¿Qué más hay? Aquí hay unos enemigos, creo, ¿no? Ah, no, son de estas porquerías Aquí ya necesitan los del inicio Los del puente Si no usamos la llave de acá Creo que también hay un jefe, es lo malo Algo me comentó Jesse Dayala El que por cierto le mando un saludo Saludos Y voy a cambiarme los guantes, ahorita que me acorde Voy a cambiar los guantes Por Los de ¿Qué? Buffon, creo A ver Aquí estos, dice que te dan más almas Ya me faltan cinco Nada más Aquí está, ¿no? Ah, están vivos No me acuerdo si agarre el... El cofre que está allá adentro de... Donde hay unos picos en la entrada Ah, estos mains Ya está Vámonos ¿Me equivoqué? Creo que sí Normalmente está en el primer cuadrito de la Mayula ¿Es Mayula? Ahorita no sé si está movido Ah, no, si está ahí Bien, entonces... ¿Qué subí de vitalidad? Ok Aguante Vigor Aprendizaje Fuerza Fuerza Es que estos que no te suben nada durante algunos niveles Me... No me convencen tanto ¿Va? Yo creo que hay destreza Habilidad, inteligencia Te sube, beneficio de magia Defensa de magia Fe También hay unos hechizos que debería de considerar a la hora de subir mis estatus A ver Ah, de aquí, ¿no? ¿Me lo marca? Creo que tengo ya 45 Ajá, aquí me marca 47 de... Este... Fe Tengo 42 5 ¿Y qué hace Climax? Un maleficio que distorsiona el poder de la vida Emite una masa de oscuridad a cambio de todas las almas No ¿Y qué hace esa masa? La fuerza varía en función del número de almas No hay que usar este maleficio a la ligera Ok A ver ¿Qué otro? Ah, es que estos son piromancias Piromancias 50 Lanza relámpago astillada La roja lanza astillada de electricidad Desde que se hiciste los milagros Ok Puedo vivir sin lanza De hecho, ahora voy a ver si puedo subir mi mano piromántica Ya no me he preocupado por la mano piromántica 60 de inteligencia Dice Concentrar almas Una antigua magia de Shulva La ciudad santuario Dispara un rayo concentrado de almas El desarrollo de magia Se frenó en Shulva Donde eran consideradas tabúas Unas circunstancias aparecen en gemas Creadas por Un grupo de entesestas a la música No sé qué tan bueno sea Esta Geyser de almas Un arte secreto Que desata un chorro de almas La masa de almas guiada Perfora su objetivo Y luego acierta Repetidas veces Para producir daños adicionales Pues se oye bien Pero 64 de inteligencia Por eso ya no lo subí Entonces está bien Vamos a subir destreza Si era destreza, ¿verdad? Si De que me la roben A que suba lo que sea Mejor subo lo que sea Epidemática Ahora de nuevo ¿Qué tal te va? A ver No me falta Una de cero O cero de una Me falta una semilla de fuego Luego para subirla Al nueve Al diez Ah, está muy bien A ver Ah, es que ya ahorita No uso la llama, ¿verdad? Entonces vámonos Ah, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿no? Aquí Descanso del dragón Creo que sí, ¿no? Creo que sí, no sé Ah, sí Pues bueno Vamos a la aventura Ah, sí Ah, sí Sí, sin el dragón durmiente Sin Ok, tiene una lanza clavada Corre, 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 corre A ver Anillo de Yorg Ah Y escupe veneno ¿No vas a bajar? Ya bajo Me quito, me quito Y ok Ah ¿Vas a bajar? Sí Jeje Ah, me intoxicó No, no, no me mates Ya sabía Normalmente tienen un ataque así De corto alcance Para acabarte Ah, no sé Como vuela Ok Y ajá Quizá con O sea, quitándome la ropa No, ya te gusta Estarte quitando la ropa Este, pues es que me da Mucha agilidad Entonces me voy Hacia un lado O me quito O ruedo O corro Y eso me ayuda Y eso me ayuda bastante Entonces no sé Anillo de Yorg A veces desvía hechizos Ah, ok Anillo de Yorg El anillo de él Para pelear contra él Pues que lo hayan matado No es una buena referencia Entonces vamos a ver la otra puerta ¿No? Aquí es para Eh, batalla contra jefe Entonces ahí no hay de otra Es, este Hasta acá, ¿no? O ahí, ahí abajo Ok, sí Aquí Ya no me preocupo Por las almas Que eran como 300 No, ya Si he perdido 10 mil, 20 mil 30 mil 40 mil Creo que hasta 60 mil Una vez perdí Ay, bueno Ya 300 No me importan Bueno, cuando necesitas Por ejemplo Que tenías que subir Este ¿Cuántas eran? 8 mil Bueno Por acá llego Ah, ¿dónde llego? Creo que sí, ¿no? A ver Ah, este caballero Sir caballero Ah, ok Ah, no, no, no Me autosuicidé No puede ser Me autosuicidé Es correcto, ¿no? Bueno, no, no No es correcto Es que me metí Pensé que era la parte Donde Entro yo Y que maté hace rato Al bicho Pensé que era la salida Normal Y no Es un huequito Vale A ver ¿Aquí no puedo ir a ningún lado? Cuidado, cuidado, cuidado Mira, me lo confundí Con esta salida Por eso me fui así Como que Tan campante Y caí en el hoyo Pensé que podría venir El caballero ¿Por aquí? Sí Permítanme Ah, ok Tienes un coquería Ya Aquí, ¿no? A ver Usaste llave del santuario Eterno Que fue la que me comentó G.S. Dayala Que era la que había agarrado Apenas en una batalla Creo Bueno, va a aceptar Ah, me mató No puede ser Es que no me quite ¿Dónde la agarramos? Sí me acuerdo Que está en la guía Y fue hace poquito Que la agarramos Por aquí Por acá Otra vez Otra vez Cuidado 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 Me dejo así Y ahorita continuamos Espero que no me ataque a nada Vale Déjenme ver Si ya está grabando O no Sí Ok Entonces cofres Ok A ver Puedo ver cofre Ah, bien Nada de Mimic Qué hay Raíz seca Ok Raíz seca Es la que Ah, no Es ya Esta rama De no sé qué La que Desconvierte En piedra A los bichos Esa es Rama De antaña Fragante Ok La raíz seca Creo que es una De por allá No sé Esta, no Sí Restaura los peces Por un largo periodo Ok Vale Número dos Muere Ah, qué bien Raíz seca Ok A ver Por atrás Muere Raíz seca Todas tienen raíz seca A ver Toma Ok Anillo de agarre eléctrico Ah, a ver ¿Cuál será? ¿Este? Antiguo sello del dragón Anillo de agarre eléctrico Ok De destreza A ver si lo identifico Por forma Ah No A ver Estos obviamente no son Sangre de rata Dragón del abismo Fuerza de destreza Marfil Azul Rey Susurros Blaniones Por cierto Ya no volvió a ser El de los susurros Anillo del sol Halcón Con vicioso Estos obviamente no son Este que sea Pues no Restore esta especie De forma agrádula Ok Vinculación No sé para qué era Si te conviertes en Ah, ok Yaniluz Anillo del gato Las bondas sureñas De gigantes Lágrima de no sé qué Defensa oscura Resistencia Filos Anillo de piedra Detección de acero Pues no está O no lo vi A ver Es de otro tipo Dijo que era un anillo De qué De agarre De no sé qué De eléctrico Algo así A lo mejor no lo vi A lo mejor es un Este No es una ficción Con cura No Un objeto importante No veo nada No No sé A ver Por cierto que no he ido Donde está la Esta de los conjuros Este Ahí en Mayula Y que dice Que ahí puede ser Que vibra esta cosa El orbe del ojo Ojo rojo Ojo negro Ojo aplastado Vamos a dejarla al final En el Dark Souls 1 Está la guía en el canal Este Tenías que Ese NPC Lo encontrabas casi al inicio Y te ayudaba Y te ayudaba Contra las gárgolas Con Soler Y él Podías derrotar Más fácil Las gárgolas Con tu personaje Era un trío Contra las gárgolas Del campanario Pero ese NPC Que tenía por cierto Un casco y todo Era un caballero Mataba a una doncella De fuego Entonces después Tenías que ir a su mundo E invadir Creo que por donde estaba Orstein y Smog Me parece recordar Más o menos Ya no me acuerdo bien Invadías Y este Tenías que pelear con él Y matarlo Te daba creo que un ojo Ojo de doncella De fuego No me acuerdo ya bien Pero si me acuerdo Que tenías que invadirlo Y Y él mataba Una doncella de fuego Me imagino que puedes Matarlo antes O sea Como ya sabes la historia Lo matas A ver Última vez Aquí estos no A menos que sean iguales Pero por el tipo De anillo Te das cuenta Estos ya los traía yo Estos también son de Cuarzo Protección Estos son de Mordisco De nudillo Resistencia Filos Piedra Protección Anillo de dragón De león De gigante Lágrima Estos son de serpiente Codiciosa Ojo Vinculación Vinculación Gato Estos son de juramento Del rey Susurros Anillos de muertos Alcón Guardián Estos son de los juramentos Juramento 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 Anillo de fuerza Destreza Marfil ¿Es este? No Es este No Este fue el último No No pues no está Anillo de agarre Ah ok De agarre Agarre eléctrico Ah mira no lo tenía Porque Aparecen duplicados No sabía que eran Este tipo Aquí está Anillo que representa una mano Aferrada a una piedra Aumenta el ataque de electricidad Pero reduce la defensa física Se desconoce el origen Ok En este caso me serviría este ¿No? Anillo de agarre de fuego Ah Aumenta el ataque de fuego No En todo caso me serviría Este Es que esos anillos de agarre No los uso Me serviría uno que aumentara la defensa Contra el fuego Toma Contra el fuego Para el dragón Pero yo creo que corriendo Lo puedo esquivar Desnudo Corriendo con mi espada Creo que lo puedo Lo puedo hacer frente Creo no sé Ah Ascua de la adversidad Ok Para arriba Primero ok Extraño que aquí no haya nada Hay una pared De este móvil Un pasillo así como que no te lleva Más que otra escalera Se me hace sospechoso Ahí Vale Ah Ah Que extraño Ah ok A ver Que extraño Jeje Igual aquí Puedes entrar Parece que no Pero a escalera Y aquí esto Vamos para acá Aquí Es una hoguera ¿No? Shulva Ciudad Santuario ¿Ya estaba aquí? ¿O no Oh no No, 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 no Algo sucede Me dio por el espíritu Escuro Baldin Escudo de roca Ok Pues en lo que vienes A ver Te voy a echar unas magias No lo marca ¿Por qué no lo marcas? Bah Ah Cuidado Algo me aventó Escudo de roble Ah Si tanquea Este perro Ah Recupérate Bien 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 Ah Dale No puede ser ¿Me mató? Si Que según Me mató Que me quede Sin fuerza Bueno Si no De aquí ¿Dónde estaba? Ah Hasta atrás No puede ser Es que no sé Por qué no lo marca No sé si es Porque es invasor Ya tiene mucho Que no pelea Con invasores O porque Falló Pero lo traté De marcar Y no No lo quiso marcar Ni para darles Magias de lejos Puede usar una No sé Este es Ok Hasta allá Vamos Esto podría cambiarme De escudo Escudo de Drangleic, ok Por aquí, por acá No creo que es por acá, no, 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 por aquí Por aquí Por acá Otra vez matar a esos bichos Si Vale Mira como te los esquive Dale, dale, no, no, no Para que te anuncias tanto Ya vámonos Para que tanta personalización Si por lo menos desde mi perspectiva ahorita Casi nunca andas así Bueno, yo sí Yo me acuerdo que cuando lo hicimos, lo hicimos muy galán Y en realidad tú siempre vas cubierto Yo siempre voy cubierto Nada más ahorita que ando así ¿Dónde están estos bichos? Creo que me llegaron varios a la vez O están arriba Aquí está mi esta No, 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 agárrala No, 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 no Guau Ya Ya Ok Entonces ya ¿Otra vez o ya no? Así me dio? No sé qué fue lo que me hizo Pero No tengo una magia Ah, sí te di ahora, perro Ah, te di Acuérdate Digo, este usa Nada Me bloqueo la Recuperación Sí, me bloqueo los frascos Va Ah, perro Corre, corre, corre Es lo que voy a hacer No, 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 no Desciende Por abajo, por abajo Jeje ¿Otra vez? Ay, nada más le faltaba un mugroso golpe Sí, te bloquea la curación, ¿no? El espíritu oscuro fue vencido Para lo que te dan Creo que te dan una humanidad Por lo menos en el uno te daban Este, hasta armaduras O armas Un mugroso bicho Es que tienes que apretar Y darle hacia arriba A ver A ver Qué tanto custodias Ese es por donde yo bajo, ¿no? Ajá Y se ve una cosa que brilla Pero no se ve ningún puente Ah, es la hoguera Aquí qué hay seguro Si me aviento yo creo que me mato Pero parece ser que hay otro nivel Entonces, este Pues hay que aventarse Ah, una caverna Bueno Entonces Yo digo que A la caverna, ¿no? Al hueco Y luego Ese mecanismo Pues obviamente Hay que activarlo Pero Hay que investigar, ¿no? Joder ¿Con eso será suficiente? A lo mejor Quién sabe Mejor me pongo las botas Botas de gato Gato con botas A volar Guau Ah, qué bien Ay, aquí está algo Esta es la que vi Desde ahí abajo Antorcha Para qué Jijiji Y ahí pude haberme ido Para ese lado Pero no parece que haya nada Así que me vine De Hacia buen lugar Ahí hay otro hueco Que A lo mejor Este En la próxima vez que salte Bajo de ese lado Ah, qué bien Parece que Está Como Uy Pareciera como que estaba Saliendo algo de él ¿Será una trampa? Ah, no ¿Espadón oscuro? Ah, ok A ver Va a ser un espadón Ok Ah, espadón de caballero negro No sé No sé qué Espada A ver No A ver Entonces otra vez A ver Desde aquí A ver Me acuerdo que creo que decían Que si mejorabas Una espada La espada creo que tenías al inicio La mejorabas al límite O sea, está rota la espada Pero era un arma muy poderosa Creo, ¿no? Algo así decían Ya no me acuerdo bien Era como un truco Que hacían La espada roca La espada roca Yo creo que ya no fue No lo vi otra vez ¿Será que no puse atención A cómo se llamaba? Mejor que era espadón oscuro O algo así Será el que tengo ahí De caballero oscuro Ese es un espadón Debería de estar ahí En los espadones Espada Espada Sí, no, pues ya no estuvo Debería de estar aquí En los espadones Por aquí Por aquí Debería de estar Yo vi que decía Espadón oscuro O algo así ¿De caballero negro? Creo que sí, ¿no? Espadón utilizado por los caballeros Que servían a un señor de la luz En una época olvidada Aún después de que su carne Quedara carbonizada Por las llamas Seguían igual de fuertes Que siempre Y protegían su guardia Retando a cuantos Se adentraran en su tierra Creo que sí, ¿no? A ver Qué tan fuerte está Y si no Pues bueno Ahí lo checo Lo checo yo Y lo checan ustedes Lo tengo que cambiar Este Para ver la comparación Este Bueno Está muy bajo Pero porque Me imagino Que tienes que subirlo De lo mismo, ¿no? Entonces ya Ya, ya que creo que no hay nada Vámonos De regreso a Regresar Y ahora Voy a tratar de aventarme Al otro lado O sea, me aventé Creo que hacia allá, ¿no? Hacia allá De hecho puede ser igual A ver No te caigas No, no, no Ya estás casi abajo Acá Para acá Ah, es un cofre Que ya abrí Ah, nada más es la vuelta O sea, por ahí Y por acá Ok, entonces Como si cayera arriba Otra vez aquí A ver Ahí voy ¿Por qué no me recupero A mis hechizos? ¿Ah? Yo estuve aquí Me imagino, ¿no? Ah, ok No, nada Nada, nada No De hecho ya está activada ¿No? Por eso está hundida Ok Pues vámonos otra vez Ya no tengo que regresar Muguroso hechizo Debería de Como me transporta A la hoguera Debería de restablecerme Mis usos de todo Pero bueno Es que si te los restablece Aparecerían otra vez Los enemigos Pero bueno Da igual Pero Ah, ¿y por qué Si nos apareció? Ok Ok, entonces Primero abajo, ¿no? Y este tampoco, ¿no? Entonces no puedo activarlo Pero ya investigamos Entonces A ver a qué hora es ¿Cuánto llevamos? Ok Aquí Ah, con este, ¿no? ¿Lo activo? Pues bueno Estoy seguro que ha de ser esta cosa, ¿no? Ajá Ahí viene Y arriba nada Ok Se supone que es el de hasta abajo ¿No? Llegamos a una puerta Y para sacar esa puerta Tienes que... Bueno, vamos a Vamos a activarla Ya fuimos Ya fuimos Se supone que debe ser Lo de hasta abajo Pero el botón para subir Está creo que Enfrente, ¿no? Aquí ya vinimos Y aquí, ajá Entonces ya queda activado ¿No? Donde está arriba esta Me imagino que esta Esta salida Esa de allá Al agujero ¿Otro jefe? Creo que sí Cueva de los muertos Ok Entonces nos falta ir a... A la parte de arriba de la escalera Y a pelear con el dragón Bueno, entonces aquí Vámonos Ha de ser un jefe Porque aquí hay dos invocaciones Rapaz, Andrey Ja, ja Aflis, el arruinado Ok Pues no Es un jefe seguro Yo creo A ver Estas se encienden, creo Va Porque si no los mato ya Se me van a juntar Se buggeó su mazo A ver estas cosas No sé que hagan Pero como tienen ojos rojos Mejor destruirlas Ahí se ve Ahí se ve, ¿no? Ah, muchos enemigos Pues abajo Pues abajo Ya, por lo menos uno muerto Este que se levantó Ok No lo smarca No lo smarca Ah, me equivoqué Lo bueno es que no fue el de regresar a casa Voy a usar este así No sé No sé Dónde es mejor Es que como son dos Y son de veneno A ver No, 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 no Ah, ¿qué es? Yo, 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 yo Aquí Vengan a pelear Vengan a pelear Para acá Jeje Ok ¿Por qué no me lo marca? Ah A ver Porque de acá me escupió, ¿no? Las que tiene él Como que no se quiere acercar Bueno Ay, ¿no era un Mimic? Qué bueno Objeto petrificado Ok Este bicho Los puedes matar con este Con magia Que tienes que darle atrás De nuevo Bendigo Si, es que a esos nunca les hago nada Con magia De todos modos hay que ir a donde Ah, se murió con uno ¿Por qué? ¿Cuántos están escupiéndome los de ella? O sea, los de la tortuga esta Me lleva Bien Estos me imagino que se van a levantar, ¿no? O no, no sé Se oye un latido Asco de la adversidad Ok Ok A ver si se alcanza a dar desde aquí, yo creo que sí. Ya venimos para acá, ¿verdad? Sí, a ver, me voy a curar. Curación, no sé por qué me está atacando, curación, a ver, esas caras cortadas también me escupen. ¡Vá! ¡Cá! Bicho brillante, bicho brillante. Ok, es el que se come, ¿no? Se come y te ayuda a darte unos segundos más energía o algo así. Aquí me escupió. Nada o algo oculto, ¿no? Voy a rever mi video para ver por dónde bajé. Creo que me aventé, ¿no? O algo así. ¿Ya? ¿Ya acabamos? Ya, de explorar todo esto. Vale. No sé por qué no me quiere matar. ¿Será que no es agresivo? No, sí es agresivo. Pensé que era porque ya ven que hemos encontrado NPCs que no son agresivos. Pero no, sí era agresivo. Pudo haber sido como el de Masas de Santuario. Como el de Ciudad Infestada, ¿cómo se llama? No es ella de nadie, creo que se llama. Donde hay un NPC que tiene un antorcha y te sigue. Pero bueno, ya por lo menos si exploramos esto de aquí. Aquí no está escupiendo una del piso. Y ya, toda falta más. Se oye un latido de corazón. Pero bueno, vámonos. Suscríbete al canal si te gustó el video. Si te sirvió el video. Vota positiva. Activa las notificaciones. Aquí Dark Slash. Nos vemos en línea en el siguiente. Y ya seguimos explorando, ¿vale? Ahorita vamos a Elden Ring. En realidad creo que voy a subir primero el de Dark Souls. O sea, primero voy a subir este. Pues sí. Primero este. Y luego le subo el de Elden Ring. Nos vemos en línea. Baja. 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 Gracias.